Hoy hablaremos de la Statue of Play de Sony la semana del E3, 2021, ya ha comenzado con el evento de apertura del Summer Game Fest que nos dejó algunos anuncios muy interesantes como el nuevo trailer y la fecha de lanzamiento del esperado Elden Ring y los próximos días estarán repletos de noticias con la conferencia de Ubisoft Xbox, Square Enix y Nintendo entre otras, Evidentemente hay un gran ausente en esta semana del E3 PlayStation que desde 2019 decidió no acudir a la feria más importante del mundo de los videojuegos trae haber asistido desde su primera edición durante 24 años seguidos, que no vayan al E3 no quiere decir que no celebren sus propios eventos en verano ahora bajo el formato de los Statue of Play y de hecho tuvieron presencia en el Summer Game Fest con el anuncio de The At-Stranding Director's Cut anunciado para PS5 o Sal and Sacrifice Entre otros el verano pasado el 12 de junio de 2020 celebraron un State of Play para presentar PS5 por todo lo alto y se espera que en las próximas semanas también haya un al mes de julio. Que podemos esperar del próximo State of Play tras anunciar hace unos días que se retrasa a 2022 un rumor dice que en el próximo State of Play veremos God of War Ragnarok por primera vez la nueva aventura de Kratos que desde que se anunció no ha mostrado ni un solo fotograma y ni siquiera sabemos su título definitivo. Final Fantasy 16 se anunció como un juego exclusivo de PS5 hace ya un año, pero desde entonces no hemos vuelto a saber nada, así que el próximo State of Play sería una ocasión perfecta para volver a tener noticias sobre él. Y este podría no ser el único juego de la mítica saga de Square Enix que viéramos en el evento, ya que hace unas semanas salió un rumor corroborado por varias fuentes que hablan de Final Fantasy Origins, un RPG de acción tipo Souls ambientado en el universo del primer Final Fantasy y desarrollado por Teen Ninja, los creadores de Nioh, otro juego exclusivo en consolas PlayStation. Y estos dos no serían los únicos juegos que Square tiene en exclusivo para PS5, ya que tampoco hay que olvidarse de Forspoken, una nueva aventura de acción que se lanzará a principios del año que viene. Hace unas semanas era Menulst, jefe de PlayStation Studios, dijo que Sony tiene más de 25 juegos en desarrollo, casi la mitad nuevas sagas, así que podemos esperar cualquier tipo de sorpresa en un próximo State of Play. El estudio estrella de PlayStation, Naughty Dog, todavía no ha anunciado nada para la nueva consola, pero se sabe desde hace tiempo que están trabajando en el multijugador de The Last of Us parte segundo, por lo que el próximo State of Play sería un buen momento para anunciarlo. También sabemos gracias a una filtración que están trabajando en un remake del primer The Last of Us, que más pronto o más tarde tendrán que anunciar. Otro juego que apostamos seguro se debería dejar de ver en este State of Play es Goswire. Tokio, el nuevo juego de Bethesda y Tango Gameworks, el estudio de Shinji Mikami, que aunque hemos podido ver en varios trailers, todavía no han mostrado un gameplay tradicional ni explicado en detalle las claves de su jugabilidad, a pesar de esperarse para este año, todavía sin fecha. Otra apuesta segura también sería el atractivo indie Little Devil Incide, que todavía no tiene fecha para en un principio debería salir este verano, si no se ha retrasado. Hay otros indies en el tintero que podrían volver a mostrarse como Sifu, Aeon Must Die. Ah no, Mutationem, Stray y mucho más. Teniendo en cuenta que hace poco tuvimos un extenso gameplay de Horizon Forbidden West, podríamos olvidarnos de ver este juego en el próximo State of Play, donde si tendrían cabida algunos de los títulos con lanzamiento confirmado para PS5 en los próximos meses, como la aventura Kena, Bridge of Spirits, que saldrá en PS4 y PS5 el 24 de agosto, así como The Acroop, el nuevo juego de acción de Arkane, que se lanzará el 14 de septiembre. Los espíritus desplazan aquí. Están desplazados en las tragedias de nuestro pasado. Los espíritus desplazan aquí. The Ad Stranding Director Scoot anunciado para PS5 Hideo Kojima confirma durante la gala de inauguración del Summer Game Fest que su último videojuego tendrá una versión del director para la consola. De momento, no tiene fecha. Hideo Kojima, que confirmó que estaría en el Summer Game Fest, ha concedido unas palabras durante el evento veraniego organizado por Geofgei Ley que sirve de antesala al E3 2021. Mientras explicaba qué hará con su próximo videojuego y argumenta la manera en la que la pandemia de coronavirus ha afectado a los desarrollos y la manera de diseñar títulos, el autor de Metal Gear Solid ha anunciado The Ad Stranding. Director Scoot, una edición de su último juego para PlayStation 5. Por el contrario, Hideo Kojima, más allá de las referencias a su obra, no ha dejado claro qué tipo de mejoras tendrá The Ad Stranding en PlayStation 5, aunque es probable que tengamos un mejor apartado gráfico, mejor resolución, texturas y framerate, y puede que algunos de los ajustes de los que gozó su versión para PC. Pero el subtítulo Director Scoot nos recuerda a las versiones Substance o Subsistance de Metal Gear Solid 2, Son Soft Liberty y Metal Gear Solid 3, Snack Eater, ediciones de sus videojuegos que añaden más contenido, modos de juego o incluso mecánicas alternativas. El autor y la propia PlayStation han confirmado sabremos más de esta edición del título en las próximas semanas. Un título único en su concepto de Ad Stranding podría definirse como un título de acción, aventura y exploración en mundo abierto de ambientación post-apocalíptica, pero el propio Hideo Kojima comentó que se trata del primer juego de su género, ya que incluye una serie de mecánicas, detalles y aspectos que lo alejan de otros videojuegos similares, ya que se basa en la entrega de mercancías y en la colaboración asíncrona con otros jugadores en un escenario distante. Si queréis, podéis echarle un vistazo a nuestro análisis y una completa guía con la que sacarle el máximo partido. La PlayStation VR 2 a principios de este año Sony anunció su nuevo dispositivo de realidad virtual para PS5, que llegará el año que viene, y un poco más tarde presentó sus mandos. Es posible que en el nuevo State of Play, que promete ser el más importante del año, podría ser un buen momento para presentar los primeros juegos de PlayStation VR 2. Y ya para finalizar hablaremos de otro juego que se retrasó a 2022 fue Gran Turismo 7, anunciando también su versión de PS4, así que no sería de extrañar que se dejara volver a ver. Aquí les dejo el trailer para que lo disfruten, comenten y suscribanse para más contenido. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.